Bueno, pues lo que siempre se busca es que los 4 jugadores queden en el mejor bloque posible Y cuando eso no es así, cuando no hay una sinergia general entre el grupo, se ha de cambiar Y por eso fue el cambio de Oni por Mettos Voy a empezar diciendo que no, no va a haber más cambios Este va a ser el bloque que va a estar jugando esta temporada Y el porqué de Mettos, porqué elegir a Mettos Es un jugador que aparte de que nos ha gustado mucho y es un jugador que no hay ninguna duda de que es de los mejores de España Es un jugador, es una persona que siempre ha defendido hasta el final donde ha estado Y creíamos que era la persona adecuada para este grupo La persona que hacía que esa sinergia volviese a estar Y la persona que nos iba a hacer, dar el salto de calidad El objetivo para este año, aparte de ser ganar las Ligas Nacionales, ganar la Superliga Es ir a los Hot Champs, vamos a trabajar para eso Vamos a ir a todos los eventos que nos permitan ir No se sabe aún cómo va a ser el circuito de eventos de cara al año que viene Pero sí, los dos objetivos son, como siempre, ganar la Superliga o el año de España Y ir a los Hot Champs Pues sí, tenemos equipo de Call of Duty, tenemos equipo de Clash Royale y de League of Legends Como todo el mundo sabe Y próximamente tendréis noticias de un nuevo equipo, de otro shooter más Clash Royale es un juego que ha explotado muy poco tiempo Desde el club lo sabemos Y por eso mismo hemos hecho unos cambios que nos van a permitir apostar mucho por él Creo que le aguarda un muy buen futuro No, nosotros no hemos intentado comprar ninguna plaza de Superliga Ya sabéis que tenemos el equipo Intentamos subir la temporada pasada No lo conseguimos, nos quedamos casi Y bueno, esta temporada volveremos a intentarlo Yo creo que esta pregunta no la debería responder yo Yo creo que sí, pero ahora queda bastante Pues nada, hasta aquí el vídeo Muchas gracias por ver el AMA, el Ask Me Anything Y por aquí, por los comentarios, dejad más preguntas Porque el siguiente lo responderá Grefg Así que nada, un saludo Y nos vemos en el próximo vídeo ¡Gracias!